El burro flautista, sin reglas del arte, el que en algo acierta, acierta por casualidad. Esta fabulilla, salga bien o mal, me ha ocurrido ahora. Por casualidad, cerca de unos prados que hay en mi lugar, pasaba un borrico. Por casualidad, en ellas una flauta halló, que un zagal se dejó olvidada. Por casualidad, acercó a olerla el dicho animal y soltó un resoplido. Por casualidad, el aire en la flauta se hubo de colar y sonó la flauta. Por casualidad, dijo el borrico, que bien sé tocar. Y luego dirán, que es mala la música del asnal. Sin reglas del arte, borricos hay, que una vez aciertan, por casualidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!